Hoy tenemos con nosotros a Lorena Molinero. Bueno, es una persona que tiene un perfil muy concreto, muy especial, distinto, muy relacionada con el turismo, pero que con una especialización en el entorno de la salud, el bienestar, pero bueno, prefiero que lo cuente ella. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerte aquí en Turismo y Emprendedores. Bueno, más yo, de que me hayas invitado, desde luego. Bueno, oye, cuéntanos quién es Lorena Molinero y a qué te dedicas en este momento. Bueno, pues Lorena Molinero es una persona como cualquier otra, solo primero, una emprendedora desde hace ya muchos años, una apasionada del mundo de los negocios online, pero también de la ayuda y sobre todo del crecimiento personal. Así que, bueno, soy mamá, me dedico también a cuidar mi casa y a hacer malabares y poder compaginar todos estos berenjenales en los que me he metido. Y, bueno, sobre todo a nivel profesional puedo decir que soy life coach, que soy facilitadora de mindfulness, soy escritora, soy ayudadora de corazón, porque me sale solo y me encanta compartir contenidos en internet que puedan servirle de ayuda a las personas que lo necesitan. Y me dedico a varios proyectos actualmente. En sus inicios, cuando empecé a emprender, no lo hice sola. Afortunadamente, conté con la ayuda de mis hermanos y empezamos con un proyecto llamado siemprendes.com, pues dedicados a compartir información sobre marketing y negocios online, pero aparte lo compagino con otros proyectos, como es el mío personal, de Lorena Molinero, el de Turismo de Bienestar, junto con dos socias maravillosas, una de ellas ya ha sido entrevistada en este podcast, Nerea. Sí, sí, Nerea. Eso es. Y, bueno, luego tengo otros tantos proyectos, uno familiar junto con mi pareja y, bueno, al final voy recabando proyectos como si fueran bebés y haciendo todo aquello que me mueve, que me ilusiona y que me apasiona. Qué bueno. Todo relacionado con el mundo del desarrollo personal, el bienestar, la salud, ¿verdad? Eso es, eso es. Qué bueno, qué bueno. Oye, tú que estás muy metida en este tema del desarrollo personal y yo es algo que promulgo desde siempre, o sea, desde que empecé, porque me di cuenta de que el desarrollo personal va, digamos, paralelo al desarrollo profesional y es inevitable, es decir, no se pueden separar uno de otro y no puede ser una cosa u otra, sino que tiene que ser una cosa y la otra. Entonces, ¿cómo convencerías tú a alguien, un emprendedor, en este momento, de la importancia del desarrollo de personas a la hora de emprender? Pues mira, es muy sencillo. Si uno mismo no está bien, no puede llevar nada adelante. Y esto es, además, por experiencia propia. Me pasó en sus inicios. Igual, de una forma u otra, sentí que estaba abandonando gran parte de lo que conlleva el emprendimiento, que es yo. O sea, me estaba descuidando a mí y estaba descuidándome, pues, a nivel interior de una forma, vamos, exponencial y me di cuenta que si yo no estaba bien, nada podía funcionar. Esto es algo que va a influir de una manera grandísima porque no vas a poder dar el 100% de ti, no vas a poder conocer a dónde están tus fortalezas, dónde están esas debilidades, cómo gestionar mejor los momentos de incertidumbre que aparecen más de lo que nos esperamos. Aparecen sí o sí, ¿no? Sí o sí, están ahí implícitos en este camino de emprendimiento. Aquellos retos que se nos van a presentar, ¿es necesario tener esas herramientas? ¿Es necesario tener ese autocontrol, ese autoconocimiento de uno mismo? ¿Es necesario trabajar en nosotros mismos para poder llevar cualquier cosa adelante? Porque si no, no va a funcionar. Claro, qué bueno. Efectivamente. Yo digo muchas veces, de hecho, hay personas que vienen a mí a la consultoría y veo que tienen unas carencias enormes en este sentido. Y les digo, necesitas primero un desarrollo personal porque es lo que te está faltando antes de meterte a, bueno, a zambullirte en esto del desarrollo profesional. Oye, antes hablabas de, bueno, de salud, de bienestar, de esto está muy relacionado con el tema de los hábitos, de lo que hacemos día a día. Nosotros lo hemos sufrido de alguna manera. O sea, también hemos tenido ese bloqueo en el que hemos dicho, veo que me está pasando algo y tengo que cambiar. Pero, ¿por dónde aconsejarías empezar? Es decir, ¿cuáles son los primeros pasos en esto de la salud, el bienestar? ¿Por dónde es lo ideal el empezar? Pues mira, Álvaro, yo personalmente creo que es mucho más sencillo empezar sumando que restando. Porque quitarse hábitos nocivos o hábitos dañinos es mucho más complicado que empezar a implementar hábitos positivos que sumen, que aporten a nuestra vida. Entonces, concéntrate en ir implementando pequeñas cositas a tu día a día que te sumen a nivel bienestar, a nivel salud, como pueda ser, qué sé yo, a lo mejor cinco minutitos de meditación, a lo mejor, pues yo qué sé, un batidito saludable para la merienda. Vete poquito a poco trabajando en aportar pequeñas cosas que sumen a tu salud y a tu bienestar antes que preocuparte de restar aquellas cosas que sabes que te están haciendo mal, como pueda ser, pues, demasiado tiempo trabajando, por ejemplo. Mucha gente, a mí personalmente fue lo que me pasó, que me tiraba 13 horas delante del ordenador y eso, pues, muy saludable no es. O, claro, o por ejemplo, pues una mala alimentación, ¿no? Por las prisas, por querer llegar a todo, ¿no? Antes que meterte de lleno en algo que es bastante imponente, ¿no? Que, oye, que requiere de tiempo y de mucha constancia y de, entre comillas, sacrificio, vete haciendo pequeñas entregas, pequeñas ofrendas a tu cuerpo, a tu vida, ¿no? Pues como pueda ser eso, pues un ratito me voy a una clase de yoga, o voy a estirar un poco por la mañana, o voy a salir a darme un paseo y desconecto, o voy a darme un ratito por la noche sin móvil para simplemente estar con mi familia y disfrutar del tiempo libre, pequeñas cosas que vayan a sumar a tu vida y que no te requieran demasiado esfuerzo, porque ya la palabra esfuerzo lleva implícita tantas connotaciones negativas que nos asustan, así que es mejor implementar hábitos simbólicos, ¿no? Que nos vayan a aportar y a reportar bienestar, que eliminar esas cosas que a lo mejor nos provocan tensión y hábitos insalubres. Claro. Además, es curioso cómo estos pequeños hábitos que estás nombrando, que son geniales, ¿no? El agendarte un rato para ti mismo, el estirar 10 minutos por la mañana. Esto, es decir, lo que tú decías, es algo que no te va a costar mucho hacer en un principio, pero que si lo incorporas en tu día a día, en el medio plazo, largo plazo, lo notas muchísimo. Es decir, que el cambio, o sea, no te haces a la idea del cambio que esto en el largo plazo supone. Al final, yo siempre digo que uno es la suma de hábitos que tiene en el día a día, ¿no? Entonces, claro, muy interesante esto que cuentas de empezar por cosas fáciles, o sea, sencillas. No decir, venga, pues de repente voy a salir a, por lo típico, no me apunto a gimnasio, no sé qué, hago dieta, tal, sino, bueno, vamos a ver, llevamos toda una vida viviendo de una determinada manera, o años haciendo determinadas cosas, vamos a empezar por lo pequeño, ¿no? Vamos a empezar, pues, lo que tú decías, ¿no? Pues un pequeño cambio en los momentos de silencio, ¿no? Qué importante es esto del silencio, ¿verdad? Ya te digo. El buscarte ese ratito, ¿eh? Sí, 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 parece muy complicado, pero una vez que lo encuentras, te reporta, además, resultados inmediatos, incluso a veces, en según qué cosas, te sientes incluso, vamos, en el momento de maravilla, lo del silencio, vamos, lo recomiendo. Sí, yo también. Además, es que muchas veces son cosas que hemos perdido, porque hace años, cuando no había móviles, no había internet, no había estas cosas, yo creo que era como más sencillo para nosotros, o más habitual, el encontrar esos ratos de silencio, digamos, donde no tienes 25 aparatejos o cosas que te están bombardeando, ¿no? Hay demasiados estímulos últimamente y te das cuenta. Yo, por ejemplo, hace poco estuve de camping, una semana, y me di cuenta, digo, qué maravilla la vida simple, el poder pararte a contemplar sin más que hacer, qué hago, qué hago de comer, qué, qué, a dónde voy ahora, ¿no? Y todo eso que se pierde en el día a día, en ese, bueno, pues, en esa oleada de responsabilidades y deberes, ¿no? Sí, 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 es verdad. Oye, de todas estas cosas que haces, bueno, nos has hablado un poquito de tus, de las cosas que haces, de los servicios que ofreces. Entonces, cuéntanos un poco más, ¿cómo son estos servicios? Digamos, ¿qué aportan a tus clientes? A tus clientes y a ti, porque al final, o es un servicio que haces junto con ellos y a ti, al final es una retroalimentación entre lo que tú aportas a ellos y lo que ellos te aportan a ti, ¿no? Háblanos un poco de esto. Totalmente. Pues, bueno, a ver, cuando hago servicios de tipo one to one, como pudiera ser unas sesiones de coaching, por ejemplo, estas sesiones a mí personalmente también me enriquecen muchísimo porque todo el mundo, como bien dices, tiene algo que aportar, ¿no? Y de las historias de los demás, pues, también tú aprendes, ¿no? Y se crea una energía súper positiva. La persona ves que comienza a lo mejor las sesiones con más bien poca esperanza en conseguir esos cambios, ¿no? Por sí mismos y luego te vas dando cuenta a medida que progresa y que todo evoluciona, que realmente la persona se da cuenta de que está consiguiéndolo de una forma muy silenciosa, ¿no? Porque tampoco te vas dando totalmente cuenta de cómo surge todo, ¿no? Pero es muy bonito y sobre todo también me gusta mucho acompañar grupos cuando hago talleres o en los grupos fijos que tengo de meditación o en los retiros incluso que pasas, pues, bastantes días, ¿no? Con las personas, te das cuenta de que se crean unas conexiones preciosas no solo de ti hacia esa persona, sino esa persona hacia el resto de compañeros. Una sinergia muy bonita que te hace ver, pues, al final que todos buscamos lo mismo, ¿no? En esta vida que todos queremos ser felices, echar nuestros proyectos, nuestros sueños adelante, en fin. Que te das cuenta que al final no hace falta tanto cuento, ¿no? Y que todo el mundo busca lo mismo. Y me gusta mucho todo lo que se crea, en realidad. No solo la ayuda que yo puedo darles, sino también eso que ellos crean, ¿no? Esa magia que se forma. Claro. Oye, has pronunciado la palabra meditación. Yo, es una de las cosas que incorporé en mi vida hace años. Empecé un poco sin saber lo que era esto. Bueno, empecé a ver algunos vídeos y demás, algunas meditaciones guiadas. Con el tiempo, con los años, me he dado cuenta de... Bueno, del cambio que ha supuesto en mi vida. Esos pequeños minutos que a primera hora del día incorporo en mi vida, o sea, antes de empezar a hacer nada. ¿Cómo explicarías tú esto? O sea, ¿cuál es, digamos, el mecanismo que se produce en el cerebro para que la meditación en el ser humano sea algo tan importante? Pues produce muchos cambios, pero el principal yo podría decir que es el de la autoobservación. Creo que para mí, por lo menos yo desde que empecé a meditar, es el que más significativo ha sido en mi día a día. ¿Por qué? Porque pasas de reaccionar ante todas las cosas que surgen en el exterior e incluso en el interior de ti a responder, a trabajarlas, a desmenuzarlas con una actitud de observador. No te involucras tanto, no te personalizas tanto en esa emoción que puede surgir de ti cuando, pues yo qué sé, estás en medio de un atasco, por ejemplo, o pasa algo que no te gusta, ¿no? Te sale algo mal. Empiezas a verlo desde otra perspectiva, como si estuvieras viendo una película y eres capaz de gestionar la situación sin implicarte visceralmente en ella, que eso creo que es algo muy relevante. Luego, aparte, pues a nivel físico, nuestro cerebro crea muchísimas conexiones, tiendes a estar mucho más concentrado en las tareas que haces en tu día a día, eres capaz también de empatizar mucho mejor con tu entorno, cosa que a los emprendedores nos es muy, muy, vamos, de vital importancia, ¿no? Una cualidad que nos va a ayudar muchísimo. Sí, sí. Es que tiene tantos beneficios que quedarme con uno sería complicado, pero yo creo que sobre todo ese, ¿no? El ser capaz de contemplar aquellos pilatos automáticos que saltan en ti cuando surgen imprevistos, ¿no? Que ahí es, yo creo que es el mejor ejercicio que tiene la meditación, ¿no? El practicarlo cuando las cosas van mal o cuando estás nervioso, ¿no? Cuando las cosas son fluidas y estás en una isla paradisiaca y, en fin. Creo que ahí está el verdadero trabajo, ¿no? De cuando la mente se te dispersa y las emociones se te descontrolan, el poder volver a tu centro y el tener esa capacidad de entender que tú no eres ese pensamiento o que tú no eres esa emoción que surge. Claro, sí. De repente, darte cuenta de que toda esa nube mental, esa, digamos, ese diálogo interior que tienes, que tienes y que, en realidad, piensas que eres tú, es que no eres tú. O sea, yo me di cuenta de eso, de que todo ese diálogo que de repente tienes en la cabeza, ¿no? Dices, bueno, pues es que esto no soy yo. Entonces, efectivamente, eso que tú comentas ahora, de ser capaz de verlo desde fuera, y darte cuenta de que está ocurriendo, y decir, quieto, a ver, vamos a parar. Vamos a observar. Qué maravilla, ¿verdad? Qué está pasando, ¿no? Qué está pasando. ¿Por qué me estoy poniendo de mala leche en este atasco si no puedo hacer nada? Claro. O sea, ¿por qué? Uno de los principales problemas que suele tener Álvaro las personas, no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí sí me ha pasado en varias ocasiones, cuando comienzan la práctica de meditación, es que se enfadan consigo mismos, ¿no? Cuando se lleva la cabeza, ¿no? Está intentando meditar y... O cuando, a lo mejor, en el día a día, después de haber meditado, te enfadas, ¿no? Creo que también se cultiva mucho la autocompasión y te das cuenta de que la mente hace lo que tiene que hacer la mente, que es pensar así como los ojos ven, la mente piensa, ¿no? Y te empiezas a acostumbrar a no enfadarte contigo mismo cuando te sales un poco de ese equilibrio, ¿no? O cuando te surge una emoción arrebatadora. Y, bueno, sabes volver a ese punto donde puedes gestionarla sin enfadarte o sin castigarte o sin juzgarte por ello. Creo que eso es un punto importante a mencionar para quien comience a meditar, ¿no? Sí, qué bueno. Oye, he visto en tu web que tenías... Bueno, has editado un libro, en tu dios anterior, ¿no? ¿Lo autoeditaste o tuviste editorial? ¿Cómo fue esto? Ah, autoedición total. Autoedición, ¿no? Solamente tuve ayuda con el tema de la portada. O sea, que lo delegué porque ya tenía bastante golo de adentro. Sí, sí, sí. Cuéntanos qué cuentas en este libro. ¿Cuál es el mensaje que transmite? Pues mira, este mensaje que he intentado un poco transmitir es el de autocuidarse en todos los niveles, ¿no? Desde estos verbos copulativos que nos enseñan en el cole, ¿no? El ser, estar y parecer. Pues todo parte un poco desde ahí, ¿no? Desde el ser relacionado con lo que somos a nivel cuerpo y espíritu, ¿no? Que son un poco, pues yo creo que nuestra forma de experienciar esta realidad a través de nuestro espacio físico y nuestro espacio interior doy claves y herramientas para que las personas comiencen a cuidarse desde ese punto. Después pasamos por el estar, que creo que es todo lo pasajero. Es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Que afortunadamente vienen, sí, están ahí, pero se van. Como hemos dicho, no somos nosotros. No pertenecen al ser. Y luego, bueno, aparte también se mencionan dentro de esta parte del estar, qué hacer, cómo gestionar estas emociones y cómo llevar estos pensamientos para que sean lo más positivos y favorables posibles. Y luego el parecer, ¿no? Pues que también se tiende un poco a buscar esa belleza, sobre todo en el ámbito de la mujer, siempre queremos estar bien, ¿no? A nivel exterior. Y bueno, pues se trabaja la belleza de otra manera, expresándola desde la belleza natural, ¿no? Bueno, ¿para qué es la belleza realmente? Pues la belleza es un atardecer, por ejemplo, o el mar o una obra de arte, pues un poco enfocado ahí y no tanto a lo que nos quieren vender como belleza. De que si no tienes que tener arrugas o que si la celulitis y demás, ¿no? Así que es todo un poco, pues eso, que una vez empiezas en el ser a cuidarte, el estar también mejora y el parecer, ni te digo, porque ya, pues claro, una mujer segura de sí misma, que se cuida y que se ama y se quiere, pues aparentemente brilla, brilla, le brillan los ojos, todo el mundo puede notar, ¿no?, que esa mujer es bella por dentro y también por fuera, por consecuencia. Claro, digamos que la belleza interior se refleja en el exterior, ¿no? Exacto, ese es un poco todo el recorrido de mi libro, que lo he resumido mucho, pero tiene mucho contenido dentro y creo que está ayudando a muchas mujeres, que era mi objetivo. Claro. Oye, el libro lo escribiste, o sea, ¿qué ha supuesto para ti a nivel profesional? ¿Lo has visto positivo? ¿Te ha aportado mucho? O sea, digamos, ¿qué cambios ha generado en tu negocio, en tu carrera? Pues mira, lo primero, el saltar esa barrera que uno cree que, bueno, que escribir un libro es solamente para, bueno, para escritores expertos y gente que lleva muchísimos años escribiendo, que sale en los libros de literatura cuando los estudiamos, ¿no? El poder dar ese salto a decir, bueno, si yo llevo escribiendo desde que tengo uso de razón, si a mí me encanta la escritura, si me encanta transmitir y comunicar, ¿por qué yo no voy a poder comunicar todo esto que yo sé, ¿no? Y transmitirlo. A supuesto, lo primero es superar esa limitación mental que podemos tener todos, ¿no? A la hora de escribir. Y luego a nivel, beneficios profesionales, muchísimos, porque me ha llegado a reportar muchísimo alcance, que quizás no hubiera conseguido de otra manera, a llegar a un público femenino que quizás antes no lo tenía tan definido, ¿no? Y, bueno, me ha llegado muchísimas buenas críticas, no solo de mujeres, sino para mi sorpresa también de hombres, cosa que, oye, pues me encanta, me encanta. Y, bueno, me ha hecho, por supuesto, empezar con un segundo libro que ahora estoy trabajando en él. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Estoy escribiendo un libro sobre relaciones. Creo que es un tema que a mucha gente preocupa, que a casi todos mis clientes de coaching, pues, bueno, les ha afectado, ¿no? De una forma u otra, ya sea porque no consiguen pareja o porque tienen pareja y tienen conflictos y demás. Y he dicho, pues, mira, yo que soy una experta en esto, porque he tenido, pues, bueno, a raíz de mi experiencia vital, bastantes relaciones catástrofes. No fallidas, sino catástrofes. Catástrofes. Total, bueno, mi primera relación, mi primer amor fue, al final, un puente hacia la violencia de género. O sea, que creo que tengo mucho que hablar en ese aspecto, ¿no? Y finalmente, pues, me decidí, me decidí a transmitir un poco qué había yo aprendido todo esto, ¿no? Qué es realmente el amor, cómo se puede sostener una relación de forma sana y respetuosa, ¿no? Y, bueno, y espero que tanto hombres y mujeres puedan aprender mucho con este nuevo bebé que estoy gestando. Qué maravilla, qué maravilla el compartir conocimientos, experiencias y demás, ¿verdad? Total. Qué bueno. Oye, hemos, bueno, lo hemos dicho de pasada, en su día entrevisté a una de tus socias, Anelé, que sois socias con la página web turismodebienestar.com, ¿no? Eso es. turismodebienestar.com, vale. Ahí, digamos, que habéis llevado parte de vuestros servicios, digamos, que ofrecéis de manera individual, cada una como profesional, en desarrollo personal, digamos, os lo habéis llevado, digamos, al terreno del turismo y, digamos, que habéis creado una serie de productos, de paquetes, ¿no? Que incluyen este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de servicios y demás. Exacto. Bueno, ¿qué proyectos tenéis ahí en mente un poco? ¿Cómo, hacia dónde va a ir la cosa? ¿Cómo queréis ir avanzando? ¿Cómo lo vais a escalar? ¿Qué proyectos tenéis? Cuéntanos. Bueno, pues a mí personalmente, vale, claro, esto es algo que yo por mi experiencia en negocios online y demás, yo lo visualizo súper claro, pero a lo mejor mis compañeras, pues, no tanto, ¿no? Pero creo que es hacia dónde vamos a ir dirigiéndonos poco a poco. En un principio, pues, estamos creando estas experiencias, estos viajes que incluyen actividades y talleres y demás que reportan bienestar. Pero para mí, mi intención realmente es poder ser un portal de referencia en lo que a turismo de bienestar se refiere. Ese sería mi gran sueño y objetivo, el poder hacer una especie de marketplace de turismo de bienestar donde no solo se compartan nuestras propuestas, sino también poder abarcar más, ¿no? Poder abarcar todo tipo de información que pueda ser de ayuda a alguien que busque un viaje de bienestar. Eso sería lo ideal y lo correcto. Claro que lleva mucho tiempo, sobre todo a nivel de, pues, de formar, ¿no? Una imagen de marca, de posicionar ese proyecto en el mercado y demás. Pero tengo mucha fe en este proyecto y mucha ilusión también puesta, mucho amor, ya que además que se unen dos cosas que para mí son vitales en cualquier transformación personal, ¿no? Que es el bienestar y los viajes, el turismo. Sí, sí. Que creo que aporta y enriquece de una manera, bueno, increíble. Así que, no sé, tengo muchas ganas y mucha ilusión y sé que con mis compañeras, pues, vamos a aportar cada una, pues, todo lo que llevamos dentro, todo lo que sabemos y todas nuestras potencialidades. Sí, sí. Yo creo, además, que habéis escogido un nicho de mercado muy importante, que es la salud. Es algo que, el público en general, yo creo que las personas, cada vez lo tenemos más en cuenta. Ya no es lo de antes de da igual, porque creo que todos tenemos claro que ya no vamos a vivir 65 años como lo hacían nuestros abuelos, sino que vamos a vivir durante mucho tiempo y que necesitamos mantener una calidad de vida a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, hay que empezar desde ya. Entonces, yo creo que habéis escogido un nicho muy bueno, una especialización, que esto para mí es muy importante. Además, tenéis una serie de productos que son muy exclusivos porque, oye, creáis servicios y paquetes que solo los pueden encontrar en vuestra página y con vosotras. Otros harán otras cosas, pero, desde luego, lo que hacéis vosotras, eso solo lo pueden encontrar en vuestra página. Y luego, hay algo también muy importante, yo creo, y es la experiencia del cliente. Es decir, me consta, o sé, que toda la gente que está volviendo de vuestros retiros y demás, claro, viene con una transformación brutal. O sea, es como una especie de comienzo de cambio para muchas personas. Claro, que para vosotras, aparte de ser una satisfacción personal increíble, para la persona que también ha comprado ese producto, pues, es, digamos, el inicio de una nueva vida. Entonces, esto es importantísimo. Yo creo que vais por un camino que a mí me encanta. Entonces, bueno, yo os animo a seguir ahí en esa línea, independientemente, que luego, como tú dices, claro, como tú dices, pues, vayáis ampliando, vayáis escalando, metáis productos de otros, aportéis valor de otra manera, a través de información general, de videos, de formaciones presenciales, formaciones online, ese tipo de cosas. Genial. Qué bueno. Oye, hemos hablado de tus libros, interesantísimos, los dos. Yo sé que tú eres una gran lectora. Sí, me encanta. Es mi único vicio, Álvaro. Yo no me compro ropa, no me compro gadgets, no me compro libros. Lo sé, lo sé, que eres una gran lectora. Qué vicio. Seguro que tienes, como tenemos todos, los que nos gusta leer, seguro que tienes algún libro de referencia, o un par de ellos, que te hayan aportado, digamos, o que hayan sido clave en tu vida, que te hayan aportado muchísimo valor y que te interese compartir con los oyentes de Turismo y Emprendedores para que ellos también lo vean. Cuéntanos, danos un par de los retos. Esto es un problema porque me gustan demasiados, ¿vale? Sí, esto nos pasa a todos, que nos hemos elegido. Es horrible, es horrible. Pero bueno, yo he elegido dos un poco que han sido significativos para diferentes etapas. Por ejemplo, mi etapa de juventud, que fue uno que se llama Una realidad aparte, de Carlos Castaneda. Ah, mira, este... Ah, vale. Es, qué decir, es un tipo de lectura de la que, bueno, tienes que hacerla, obviamente, con la mente muy abierta, pero que te ayuda a ver que, bueno, que la realidad, a lo mejor, que percibimos, pues puede ser o puede no ser, ¿no? Y en ese sentido me amplió muchísimo los horizontes de la vida y me hizo ver que, bueno, que hay muchas realidades, tantas como personas, tantas como conciencias y, bueno, que están ahí al alcance de todos y que, afortunadamente, pues se puede elegir. Y luego, por otro lado... Este es el... O sea, que no es un auto... Es un auto antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, ni siquiera es confirmado. Eso es lo curioso porque en la saga de Carlos Castaneda hay gente que dice que no era él, que no... O sea, que era un seudónimo, que no era ni siquiera su nombre real. Tiene, creo, catorce libros. Es una historia... Yo me los he leído casi todos. No todos, pero, bueno, son historias de México, de chamanismo mexicano. Muy chulo, la verdad. Muy chulo y que aporta, pues eso, si lo ves con una amplitud de miras y no con la mente cerrada, pues te puede aportar mucho. Vale. Y luego, aparte, de Cartol, no es el típico del poder de la hora, sino un nuevo mundo. Ahora me llenó muchísimo más que el del poder de la hora. No me digas por qué, pero un nuevo mundo ahora me resonó una barbaridad. Y sí que es verdad que ya había leído el anterior, el del poder de la hora y me había gustado mucho. Pero este, como que, no sé, abría camino y daba luz a algunos temas mucho más profundos que el otro. Fíjate. El otro es el más conocido, ¿no? Sí, es como el famoso, sí. Es el que le dicen un poco destacado. Esos dos, venga, elijo esos dos. Muy buenos. Luego lo que haré en las notas del podcast, los enlaces a los libros por si alguien los quiere comprar, ¿vale? Muy bien. Y ya está. Vale. Oye, este es un programa de, bueno, de turismo, de emprendedores, de viajes también, ¿no? Yo sé que tú has reajado bastante, has recorrido mundo y bueno, todos tenemos un rincón favorito, ese lugar que nos gustaría volver de manera recurrente en momentos ahí de estrés de bajón, cuando igual haciendo una meditación me traslado a este lugar. ¿Cuál es ese rincón favorito en la Tierra que elegirías? Pues a ver, yo primero aclarar que no he viajado tanto como me gustaría, que tengo muchos continentes pendientes, entre ellos África y Latinoamérica que me parecen, vamos, para escudriñar al máximo para poder meterme de lleno en cada uno de esos países que hay porque para mí, vamos, no sé qué tienen pero me llaman muchísimo. Al final, yo creo que mi rincón favorito de la Tierra siempre pues va a ser allá donde me encuentre bien, donde me encuentre en paz. No necesariamente tiene que ser algo muy exótico, ¿sabes? Que puede ser cualquier pequeña arboleda. creo que a veces se tiende eso a buscar cosas demasiado lejanas o exclusivas y a veces yo qué sé, mismamente aquí al ladito en Ávila o qué sé yo o en La Rioja tenemos paraísos y rincones súper vamos, súper bonitos y súper inspiradores. Así que no te podría decir uno lo que sí tengo muchas ganas por ejemplo de mi próximo viaje que va a ser en abril que me voy a India un mes y por ejemplo pues estoy súper entusiasmada de poder empaparme de esta cultura tan tan enriquecedora ¿no? Tan tan llena de sabiduría creo que y tan diferente exacto para un poco también hacer ese click mental ¿no? que a veces nos hace falta ver otras otras formas de vivir y que nada tienen que ver con la nuestra así que bueno pues de momento creo que mi rincón favorito en la tierra es allá donde están mis pies indiferentemente del país que sea y de la provincia que sea fíjate Sí el otro día entrevistaba bueno el otro día ayer entrevistaba Cristina Corral que aparece en las protagonistas de mi segundo libro y a final llegamos a la conclusión un poco esto ¿no? porque ella me decía pues mira fíjate que el sitio donde me encuentro más conmigo misma más enraizada es la playa de Alicante o sea mi playa donde yo he nacido ¿no? y decía pues que a mí me pasa un poco igual fíjate que al final yo llevo bastantes años en turismo y bueno sí que he recorrido un poco todos los continentes y si lo pienso y ojo si es que donde te encuentras como en tu casa al final pues son esos lugares más cercanos que tampoco hace falta irse hasta el Caribe o tal que está muy bien ojo que todo precioso pero donde están tus raíces donde te encuentras donde te encuentras contigo esa es la clave si hay que saber estar en casa como quien dice estés donde estés saber estar en casa eso es lo importante exactamente muy bien oye danos alguna pista donde podemos encontrarte cuando alguien quiera buscarte o tu web bueno ¿dónde estás? pues estoy por todos lados hijo mío estamos viendo pues mira me pueden encontrar en mi página web que es lorenamolinero.com me pueden encontrar en turismodebienestar.com en las redes sociales donde quieran estás en todas estoy en todas hijo mío no tan activa de la misma manera en todas ¿no? pero por ejemplo Instagram Lorena Molinero Instagram te veo yo mucho y sí 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 ahí estás ahí voy compartiendo más al día en Facebook también en Youtube también que he creado ahí una comunidad súper bonita y bueno no publico todos los vídeos que me gustaría porque en realidad me encanta hacer vídeos pero claro llevan un tiempo de grabación de edición y demás sí y bueno incluso por por iVox también me pueden encontrar con un podcast que se llama Develop You ¿en serio? no sabía eso cuéntale lo que pasa es que le tengo súper abandonado desde hace ya tiempo igual de crecimiento personal donde voy dando bastantes tips y voy tocando diferentes temas que bueno que son de ayuda así que también me pueden encontrar por allí Develop You eso es sí bueno genial así que más o menos por ahí sí sí bueno estás en todos los sitios como tú dices sí qué bueno qué bueno oye pues nada antes de despedirte no sé si tienes algún bueno tu proyecto más inmediato igual es escribir terminar tu segundo libro estás en eso ahora un poquito enfocada exacto estoy en eso enfocada y luego aparte así a modo exclusiva te lo voy a dar a ti porque no lo sabe nadie todavía y digo venga pues se lo voy a contar a Álvaro exclusiva 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 en turismo y bienestar estamos desarrollando un proyecto de un ebook digital vale que es totalmente benéfico y vamos a donar todo lo recaudado a sonrisas de Bombay una ONG que está trabajando y enfoca mucho en la mujer de India para darle oportunidades de bueno de educación ¿no? de ayuda psicológica por todas estas situaciones de acoso sexual y abuso que sufren y darles una oportunidad ¿no? para que puedan crear una vida digna y se va a tratar de un ebook en el que diferentes influencers que ya estamos ahí trabajando con ellos y hablando con ellos van a contar su experiencia de transformación a raíz de un viaje va a ser muy interesante porque imagínate ¿no? pues 10 personas de tipos totalmente diferentes y de todas partes del mundo contando pues como un viaje ha podido hacer que subiera de un giro de 180 grados ¿no? y esa transformación compartiendo un poco que ha significado esos viajes así que nada va a ser un precio muy simbólico ya desde ya te lo adelanto e invito a todas las personas que bueno que queden pendientes de la cuenta de turismo de bienestar porque lo difundiremos a través de ella que interesante no sabía que tenías relación con la gente de sonrisas si ni yo tampoco hasta que no he empezado el proyecto tampoco pero bueno ha sido algo que lo he hecho un poco de sorpresa no se lo he contado a mis socias hasta hoy y bueno pues ha sido una alegría para todas y creo que va a ser algo muy bonito de poder promover y difundir esta bonita causa y bueno me hace muchísima ilusión que te voy a contar que bueno que bueno yo les llevé a la estuvieron en la presentación del del segundo libro bueno y el de mi mi socio Javier también estuvieron ellos todo lo que recaudamos ese día también lo donamos a sonrisas y la verdad que son gente estupenda maravillosa extraordinaria una calidad humana increíble sí sí hacer una labor bestial pues oye me alegro muchísimo de que tengáis esa iniciativa de verdad muchas gracias tan lo hable tan lo hable y nada yo la verdad que te deseo todos los éxitos del mundo que los vais a tener porque estáis muy muy enfocadas gracias Álvaro oye que muchísimas gracias por tu tiempo por compartir este ratito por contarnos toda tu experiencia emprendedora toda tu relación con el desarrollo personal y profesional y te emplazo a que en cuanto publiques el segundo libro te vengas a Turismo y Emprendedores a presentarlo perfecto perfecto encantada muchísimas gracias Álvaro ha sido un placer la verdad charlar contigo y bueno muchísimas gracias por la oportunidad a todo el mundo que me escuche también muchísimas gracias por por prestarme un ratito de su tiempo bueno estamos en contacto y nos vemos ahí en todas tus redes venga un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo